Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi gran nube de sueños. Yo soy tu amiga Teresa Espejo. El día de hoy vamos a aprender a hacer este centro de mesa de unicornio con globo. Así que te invito a que te quedes porque comenzamos. Los materiales que necesitamos para realizar esta bonita decoración de globo de unicornio es una regla, grapadora, tijera, lápiz, puntos adhesivos, pistola de silicona o pegamento o cola blanco. Papel crepé en varios colores, cartulina blanca, dorada, negra y un pedacito de cartulina del color que a ti te guste. Cinta o curly en varios colores, un globo blanco de 30 centímetros y un vasito relleno de escayola o yeso con una varilla de plástico de portaglobos con copa que si tú no sabes cómo realizarlo te dejaré un enlace para que le puedas pinchar y aprender a hacerlo. En la cajita de descripción que tienes aquí abajito le das al enlace y te descargas estas dos plantillas para que puedas realizar nuestra decoración. Ahora sí amigos, manos a la obra. Tomaremos nuestra cinta o curly, en este caso en color dorado y lo que haré es enrollar en toda la varilla de nuestro portaglobos dándole un puntito de silicona al principio para que no se nos vaya a deshacer. Ya que lo tenemos todo enrollado en nuestra base, tomaremos nuestras plantillas y recortaremos. Antes de recortar todas las piezas, tienes que fijarte del color y la cantidad de piezas que tienes que recortar. En este caso, ya las tengo recortadas todas. Tomaré la pieza del cuernito y lo que haré es pegar. Haré unos cortes de medio centímetro alrededor de nuestro cuernito. Con el fin de luego hacer las pestañitas hacia arriba. Ahora tomaré la pieza del moñito y lo que haré es ponerle un puntito de silicona en la punta para llevar el extremo hacia el centro. Y hacer lo mismo con el otro extremo. Tomaré la pieza de la tira del moño y pegaré en el centro. Con las piezas de las orejas, lo que vamos a hacer es pegar con silicón o silicona o pegamento blanco la oreja interna en color dorado aquí. Ya pegado, haremos un corte de un centímetro y lo que vamos a hacer es poner cola blanco o silicona aquí. Aquí. Y vamos a pegar. Así no tiene, nos tiene que quedar. Ahora apartamos nuestras piezas de la carita del unicornio que ya dejamos preparadas y vamos a tomar nuestro papel crepe o crespón. Yo he elegido estos dos colores. Más o menos es de 47 por 32 centímetros. Y colocaré uno arriba del otro. En el centro. Tratando que sea igualado los espacios de los laterales. Tomaré mi vasito de yeso y lo colocaré en el centro. Y ahora envolveremos, tomando punta con punta. Ya que lo tenemos así, tomaremos con nuestros deditos y vamos a amarrar un trocito de cinta alrededor. Y apretamos. Hacemos un nudito. Y apretamos. Cortamos el excedente. Y rizamos con la tijera. Y abrimos el papel. Y abrimos el papel. Ya que tenemos colocado el papel, vamos a tomar nuestra cinta o curly en varios pasos. Los colores. Y vamos a ir atando aquí en la copa. Vamos a poner un cinta. Vamos a poner un cinta. Y vamos a hacer un cinta. Y vamos a poner el cinta. Y vamos a cortar. Y vamos a poner un cinta. Ahora pondremos un cinta. Para la tijera. aquí para que no se nos resbalen nuestras cintas. Y rizaremos. Para hacer nuestras flores tomaremos nuestro papel crepón o crepé en los tres colores diferentes y vamos a ir haciendo dobleces de manera que nos pueden salir ocho piezas. Colocaremos el molde en el papel y marcaremos con un lápiz. Recortaremos y ya que tenemos recortado con la ayuda de nuestra grapadora vamos a ponerle en el centro una grapita. Ahora haremos cortecitos alrededor del círculo de medio centímetro. Ya que lo tenemos así lo que vamos a hacer es ir levantando hoja por hoja. Y vamos dando un pellizquito por debajo. Y así ya tenemos formada nuestra flor. Haremos lo mismo con las dos piezas restantes. Y así es como nos quedan. Ahora si amigos vamos a colocar nuestro globo en la copa. Para eso daré unas vueltecitas alrededor del nudo hasta que haga tope. Y ahora si pasaré de ranura en ranura en forma de zig zag. Tomaré la pieza del cuernito y lo colocaré en el centro. Ahora tomaremos nuestras dos orejitas y lo colocaremos en los laterales. Ya que tengamos las orejitas colocadas es momento de poner nuestras tres florecitas. Le pondremos las pestañitas. Le pondremos las pestañitas. Ahora con trocitos de cinta o jugle que nos haya sobrado vamos a atar unos cuantos y vamos a rizar. Pondremos un puntito de adhesivo y lo pegaremos justo entre estas dos florecitas. Tomaremos nuestro molde de corazoncito, le pondremos adhesivo y también pegaremos a un lado de nuestra carita. Y ya para finalizar pegaremos nuestro moñito en la copa del globo. Y así es como queda nuestro centro de mesa de globo de unicornio. Espero que te haya gustado este tutorial. Recuerda seguirme por mi canal, darle un like y compartir mis videos. Seguirme por mis redes sociales y muy importante darle a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis tutoriales. ¡Saluditos!